¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Soy Killer y estamos de vuelta con Novalance. Este pedazo de juego que es calcado a fuera de la guerra, pero mejor. Vamos, liote. Bueno, pues aquí estamos. Recordemos lo que iba a hacer, ¿vale? Midiera, moverlo todo. Es y centralizarlo aquí todo. Creo que es lo mejor, ¿vale? Así ya que no juego, porque lo voy grabando, cada día grabo dos horas de un juego, el otro día grabo dos horas de otro juego y así ya que no se me olvidaba. Es decir, mi idea es de bloquear esta, que es cogiendo aquí cositas, de bloquear esta, pero dijimos que mi idea era que aquí todo se vaya fabricando y se vaya enviando. Aquí igual. Lo que pasa es que aquí hay mucha piedra. Podrías mover la piedra a esta zona o aquí abajo. También mi idea era moverlo aquí abajo, que no hay nada, por ahora. Y aquí lo que hay es arena y aquí centralizarlo todo. ¿Vale? Porque no lo vamos a tener todo abarrotado. Ya veré. Porque como puedo poner bot en cada zona, aquí puedo poner bot logístico. Me faltaría, sinceramente. Ahora a veré lo que hago. Voy a investigar esto, ¿eh? Esto me interesa. ¿Y esto? Limpia la isla, la isla salvajes y permite construir en haya. ¿Qué hace? Ahora limpia entera para poder construir rápidamente. Porque esto podría investigarlo, pero es que tampoco me interesa ahora así como así. Y esto. Mira, esto sí. Permite llevar el ejército que nos lleva a cristal. Mira, vamos a coger cristal y vamos a hacerlo. Venga, bueno, hay que coger arena. Bueno, y vamos a llevar esto, ¿verdad? Y vamos a llevar esto. Espérate, espérate, espérate. Uf, ya me he liado yo, ¿eh? Vamos a hacer lo de, lo de, lo de, lo de la, lo de la floresta, lo del agujero de este. Uf, también si le doy la floresta no hay que pelear. ¿Eh? Me he peleado y me ha dado esto. ¿Qué va a skin? ¡Hostia! Gancho trasladador y esto que, por cierto, vegemutium. Y gancho trasladador. Bueno, guida, espérate. ¿Qué está otra? Tengo un punto, ¿no? Sí, un punto. Los salvadores ahora trabajan más rápido. Quiero algo que hagan trabajar más rápido. Mira esto. Ah, me da, me da que me he pillado. Me pedían dos. Dos, 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 dos. No sé. Voy a ver a metosa, por subierto. Pero me han dado algo más equipo. Me han dado un gancho. Esto es. Muy bien el edificio, aún a una nueva ubicación. ¡Oh! Me muera eso. Me muera porque así puedo ordenarlo. Vamos todos abajo, vamos a fabricar el cristal y a ver qué tal. Claro, esta isla no hay nada, pero hay bichos que atacan. Lo cual es un coñazo. Veis, aquí se quedan, aquí no lo llenan en nada. No sé si voy a poner que lo trajeran aquí. Lo van tratando aquí abajo. Y aquí lo van llenando, lo van llenando todo de reserva, de depósito. No sé cómo va a ser. Pero es que me falta espacio en la isla. Me falta espacio en la isla, sinceramente. Pero bueno, puedo ya hacer cristal y ya está. Ahora a ver cómo lo hago. Bueno, le voy a ver el pico. A ver si ya puedo hacer esto. Perfecto. Y esto mira, los robots, el reconector, ahora que tienen más recursos en la... ¿Está bien? Vale. Ya, pues mira, tú si van rápido. Vamos, amigo. ¿Cómo van ahora? Mira, 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 mira. Me falta tener más bots. ¿Qué si? ¿Dejaré de poner más torres? Claro. No sé. Me daría. Me daría. Eso es la verdad que me daría. Es que no pueden tirar. Voy a hacer eso. Voy a poner aquí horno. ¿Ves? Voy a poner aquí horno. Voy a poner horno aquí. Y... Y pillar lo que tengo que pillar. Aquí horno que se vayan haciendo el carbón. Aquí así en línea recta. Hay un montón de horno que pedía. Que pedía... A ver... El horno eléctrico o no vamos. Voy a poner esto. Porque esto pide mucho... Aunque esto es el suyo. 4 de acero. 4 de acero. Vamos a poner más... Aquí también me falta poner más horno eléctrico para ser más acero. Aquí hay 29. Bueno. Vamos a coger eléctrico que ya se habrá hecho. Por aquí. Vale. También está aquí tirado al suelo. Vamos a ver. Nada. Esto vamos a prenderlo. Vale. Esto es combustible. Esto es oxígeno. Y ahora esto... Me pide eso. Que bueno. No es que no... Que ya lo puedo pillar si quiero. Vamos. Aquí está. Vale. Me pide 10. Pero sí que no que se pide fácilmente. Tengo 8. Me pilla un poquillo más por aquí. Ah, vale. Que lo uso. Ya, vale. Es para usarlo. Voy a hacer así. Eso es. Y ahí. Vale. Pues sí. Voy a hacer eso. Miren esto de aquí al lado de horno. Porque van a solar no me... No me interesa. Voy a hacer eso de horno. De hecho de esto. Me pedía, pero no. Me pedía. Piedra. Puedra tengo más herramienta. Venga. Venga. 1, 2, 3, 3, 4, quemando carbón. Es para sacar carbón. Vamos. Y 4. Aquí pondré. Voy a poner 4. Ah, no lo puedo entrar ahí directamente. Vale. Entiendo. Ok, entiendo. Mira si falta ahora fabricar sí o sí. Esto. Sí o sí. Y a estos bots voy a hacer que coja... Bueno, piedra puedo coger yo. Bueno, mira. Ya poné aquí 4 hornos. De lo bueno. No de lo eléctrico. Para que vayan quemando carbón. ¿Qué voy a hacer? Aquí. De que veamos el mapa. Me gusta más verlo de aquí. Aquí hay madera. Pero aquí también hay madera. Lo que voy a hacer es poner... Eh... Como aquí... Trap... 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 Por así decirlo. Eh... Que aquí los recorrectores envíen aquí la madera. Aparte de la madera que hay aquí. También puedo cultivar madera si quiero. Pero no es un terreno. Bueno, aquí ya hay un montón de madera. La traigo aquí. Aquí se queme. Y aquí se envía el carbón. Yo creo que es lo mejor. Aquí hay que quemar carbón. O aquí quemar y traerlo todo para acá. Yo qué sé. Porque la ida está al lado de la abeja. No salen... Salen recursos, sí. Pero... No salen tantos árboles. La verdad. También podemos llevar ahí. Aquí abajo. La esquema de... De algo. Por ejemplo de... Que arriba hay tanto cosa, tío. Ahora, veré. A todo esto aquí lo voy a quitar. Y puedo centrarme aquí en acero. También. Y aquí hay un montón de madera que tengo ya. Para ese carbón. Aquí ya tengo el carbón. ¿Veis? Aquí ya está todo trabajando. Está todo enviando. He puesto nada más que todo ahora mismo. Si veo que está muy parado. No voy a poner nada más. De hecho voy a poner otro... Uy. La reina. Y aquí hay un montón de madera que quería que iba a darme algo más. ¿Y no? Lo que más ha sido experiencia. Bien. Habilidades. Mira. Pues si va como me de más encima. Más ramita. Pues no sé. Esto me pide dos. Esto más vida. Y aumentaría. Claro. El drone no tengo ningún drone. Pero bueno. Vamos a que tengan más vida. Tampoco es nada. Tampoco es... Es algo necesario, digo yo. Mira. Hay que construir más fábrica. Para obviamente hacer... Quemarlo todo. Es que hay que quemarlo todo. Todo. Hay que quemarlo. Voy a poner ahora aquí. Hay que agregar más cobre. Aquí. Más cobre. 1, 2, 3, 4. Y aquí más cobre. Venga. Vale. Ahora. Vamos a mostrar esto. Vamos a que yo vea. Ahora aquí voy a poner ahora... El eléctrico. Vale. Aquí te voy a poner el eléctrico. Porque... Que me hace falta. Pasa a cero. ¿Dónde? Pero lo voy a poner... Por aquí mismo. Donde pille. Voy a mover el oxígeno. Ahí. Chicos. Ahí. Sí, bueno. Ah, cobre. Anda que el problema. Perfecto. Ahora mira. Yo voy a poner uno por isla. Pero bueno. Pongo uno. Ahí. Sin carbón. Es decir, ya que pongo ese carácter en ellos de poner carbón. Y aquí que sea que haga esto. 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 Y ahora para esto pondré paneles solares. Que para ello... Voy a venir aquí. Cojo el cristal este. Y arriba tengo más cristales. Voy a dejar aquí el cobre. El cobre lo voy a dejar aquí ahora mismo. Vale. Papá... Son las que me pedía. Cobre... No. Bueno. Ahora va. Voy a llevar cobre. Eso. Ahí. Bien. Voy a dejar más arena, chicos. Para poder hacer arena solares. No me da cuenta. Y aquí no puedo dejar ningún boco que me haré arena. Porque si no, esto me lo revientan. Si cojo yo la arena, ya está. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Algo rapidico. 48. Yo creo que ya está. Venga, para acá. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí le he hecho arena. Y que me haga el vidrio. Bien. Perfecto. Esto lo voy a quitar todo. Porque lo que se me traigo para abajo. Os voy a poner aquí también un gordo. ¿Veis? Y que todos los dos se unifique. No, mía. ¿Tengo espacio? Pero para eso sí. Mami. La madre que me parió. No, si al final me quedo sin espacio. ¿Y esto? Esto voy a coger y voy a moverlo todo abajo, ¿eh? Para que no falte. A ver, que yo también podría coger perfectamente y hacer esto. Pum. Me traigo ya un chute de... Para que a la voz no esté tan ocupado en esto. Me ha ocupado en mover. También es otra solución. Pero jopé. ¿Cuánto cuesta? O sea, por cierto, una. Cuatro. Y cada uno produce una energía. La solución es esto. Pero aún no puedo. Pobre caeta. A ver. ¿Qué es esta? Potencia 2. Pero me hace falta aprender esto y esto. Para llegar a Potencia 2. Y otra producción avanzada. En 20 de... No sé lo que es. Voy a verlo. Vamos a ver lo que es producción avanzada. Ah, vale. Y esto me hace falta, es verdad. Vamos a darse al plástico. Es verdad. Esto. Es verdad, amigo mío. Vamos a darse al plástico. Y requiere energía. Me cago en la hostia. Si me requiere energía. Bueno, me la puedo traer aquí. Aquí sí puedo traérmelo. Aquí sí puedo traérmelo. Si cojo más metal. 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 Metal, 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 metal. Y en el carbón. Sin carbón. ¿Qué hacen ahí? Parado. Y es lo que hace. Vale. Del honguito. ¿Y lubricante para qué? Vale. Del honguito hace eso, ¿no? Tengo honguitos. Tengo cuando tengo, por cierto. ¿Seis? Vale, mierda. Pero, pero, mira. Vale. ¿Esto? No. ¿Esta? Que de la madera la van a poner ahí. Que es más fácil. Vale. Esto nada. Me voy a coger esto. Para cargarlo. Que deben de hacerlo ellos. Pero no lo hacen. ¿Y qué puedo investigar? Venga. Vamos a investigar ya esto. Venga. No voy a usarlo ahora mismo. Bueno, no sé qué. No sé. Al fin. Y... No. Esto. Vamos a poner esto. Aquí voy a poner esto. ¿Cómo vamos? Vale. Tupeta otra vez, como siempre. Mamia, es que no lo abasto. No lo abasto, es que lo tengo todo reventado. Mira, mira, que lo tengo todo reventado. Y el problema es, el problema es que lo dejan aquí y no lo mueven. ¿Qué hago? Decirle que no lo tengan aquí a la antena y ya los voques que están parados tocando se la polla. Mira, esto va a pasar que caja en una cosa. Ahora se queda así. Claro. Ahora, como no estoy enviando madera aquí arriba. No estoy enviando madera. No estoy enviando madera. Claro. Me pedía... Eso y eso, ¿no? Vale, vamos a dar una cosilla. Vamos a utilizar esto un poquito más. A ver, que yo vea. Ahí mismo me voy a dejarlo. Venga. Venga. Vamos a ver. Hermoso mío. Eh... Ahí. Y aquí. Y aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y aquí no sé si pone carbón o madera. Tengo aquí. Y aquí, y aquí. Tengo aquí algunos onino madera. Mira, esto está gamso carbón. Pues mira, si ya tengo este... Vamos a coger madera. Y que la lleve Ahí No se lo ha bajado Lo tengo todo petado, ¿eh? Mamma mía Mamma mía, tío En fin, chicos Increíble situación Esto lo hace falta Esto lo hace falta De una manera increíble Todo Y ahora Mira, este está tocando medio Este está tocando en el huevo ¿Cuánto me pedía? Para derbaquear la nueva zona Tres Vale Tres Tres, 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 tres ¿Estos son agresivos? ¿Son agresivos? No Vale No lo son Vale, perfecto No lo son Estoy guardando En la cero Es verdad ¿Dónde lo está guardando? Ah, no Lo estoy cogiendo Me parece que lo guardo aquí Por lo menos Aquí mismo Venga No tengo una zona Para guardar Uh, es que no dan abasto No dan abasto, eh También el área La zona Es muy pequeñita Es muy pequeñita Podrían poner algo más No sé Pero es muy pequeñita Las he mejorado Son dos Más recursos Si yo tengo Si yo tenía Más recursos No había Y esto Da más energía Pues mira Lo compro Sí Pues ahora En vez de dar uno No puedo tener Dos de energía Mira, pues ya Puedo construir uno Hombre Luego ocupa Marra Ocupa Marra Con un circo Sí, mira Ha dado dos Ha dado dos Ha dado dos Sí Perfecto Creo que puedo Construir ya otro Sí Puedo construir otro Perfecto ¿Veis? Ya tenemos Centro de energía Mola Bueno, estoy grabando Corté Y estoy grabando Dos días después ¿Vale? Porque tuve cortadas En la vida de papá Es muy dura Y mira Me he metido He querido matar un cerdo Y lo he capturado Como si fuera un Pokémon Aquí lo dan ahí Casula de Antor Que es como se llama El cerdito este ¿Por qué ha pasado esto? Porque ya tengo la herramienta Para poder capturar Lo que serían los animales Y criarlo Y bueno, lecho En fin Vamos aquí Para seguir Aunque quede Un poco de vídeo Pero leche Vamos Así con todo esto Vamos a poner por aquí Un sitio donde guardar El acero Que es este Pero se ve Se lo están pasando Por la florera Por la punta Vamos Ah, pues no No te apuesto ¿En serio? Sí, te apuesto Y pues no La han cogido Bueno, pues ya está A ver Vale Voy a ver si Me acuerdo Lo que íbamos a hacer Que se me ha olvidado Sinceramente Por lo pronto Poner aquí la receta Que no te apuesta ¿Vale? Por lo pronto Poner aquí la receta Que no te apuesta Por ahí Esto por ahí Y vamos a construir algo más Y vamos a poner Lo de Hacer el bioplástico Creo que se le llamaba Bioplástico Creo que era Esto lo voy a coger Lo que haya podido Esto lo dejo ahí Lo dejo también Vale Vamos a guardarlo Aquí Mamia Tengo excedentes De materiales Mamia Pero excedentes De materiales A reventar A reventar Vamos a ver Vamos a mirar Un poquito las islas La isla Bien Vamos a ser bioplástico Para poder avanzar A esta isla ¿Vale? Que yo me voy a pensar Que aquí Algo tiene que haber Más islas Pero seguramente La antena Solo tiene un alcance De este rayo de otra isla Así que tendría que construir Aquí seguramente Otra antena Creo yo O lo mismo Cuando descubra ¿Veis? ¿Veis que hay Como otra isla? O creo yo Que cuando descubra Toda la isla Se me desbloquea La otra Bien Vamos a construir Biopláticos Creo que está aquí abajo Aquí está el bioplástico Vale Hace falta cuatro Vamos a capturar Un puñadito más De esta cosilla ¿Vale? Para poder Hacer bioplástico No voy a cortar Lo mismo No voy a hacer pausa Para que lo veáis Venga Se coge Se coge Todo esto Venga Todo como una zona marítima Me falta mucho La verdad es que Hay poquito Hay muy poquito Pero Cinco Con cinco No tengo ni para empezar Me falta más Seguramente tendré que Investigar algo Como aquí Por ejemplo Habilidades Como esto ¿Veis? Encontrarse tan enormes Como lo que ocurre con esto Eh No está Con esto Igual que esto Igual que esto Así que esto tengo que Investigarlo sí o sí Para poder tener Muchos más recursos Pues bueno Luego Porque el bioplástico Se ve que está aquí Para quedarse El bioplástico Se ve que Es un material Que no me hace falta Sí o sí Seguramente Lo puedo cultivar ¿Vale? Seguramente Lo puedo cultivar Pero No hay ahora mismo Nada de bioplástico Vamos a poner aquí Lo que vea Vamos a poner El poco bioplástico Que he pillado Para generar Los honguitos estos Perdón Los honguitos estos Y que se vayan generando El bioplástico Ahí está No funciona Tamaño de la salida 100 Ah, sí Se está haciendo ya Ahora, ahora Juega que va Má lento Uy, pero no hay mucho Uy, pero no hay mucho Ope, macho Podría cargar esto, ¿no? Y esto vamos a prender Porque queremos prender esto Que es la necesidad De exploración 3 Y ya con el bioplástico Vamos a abrir más ¿Esto qué hace? Te permite Tener oxígeno Del oxigenador Mientras estás en otra isla También muy bueno Y para esto Hace falta de bloquear Esto Que son los módulos Yo creo que lo voy a hacer Para poder abrir esto Vamos a ver Módulo Para entrar en los bots Aumenta la velocidad De movimiento Eh Para entrar en los bots Cura una pequeña cantidad De salud Mira, bien Y como se instala en los bots Lo fabrico ya Tiene que hacer falta 3 Como no, no hace falta Mucho bioplástico Aquí un nuevo Vale, pues mira Ya que estamos Habilidades Creo que iba A darle a esto A los drones Ahora pueden Ruta adicional Pero aún no tengo Los drones Activados Creo que voy a darle a esto Para generar Mucho más bioplástico Que me hace falta Bueno, para generar Más honguitos Para el bioplástico Que me lío Con la palabra Esto no lo están cogiendo Los guavos No sé por qué no lo cogen Sinceramente Muy bueno Vamos a mirar Lo de Lo de Lo de Lo de A ver Que le eche A ver si ahora Se generan Honguitos más grandes Trata un poquito En salir Vamos a coger esto Aún no sé Qué utilidad se le puede dar Al fragmento de rubí Aún no me ha salido nada Aún no ha salido Ninguna seta gigante ¿Puedo crear Dos semillas? Sí Mira qué bien Así que puedo cultivar esto No está más Ah mira, la verdad El cristal El cristal lo estaba haciendo Para poder construir Qué era lo que me hace falta Para el cristal Más panelas en las hogares Claro, aquí podría construir Más panelas Más Para poder tener más cosillas haciendo Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Eso es verdad Aunque creo que también Me ha salido falta para otra cosa Creo que me ha salido falta Para construir aquí algo Que estaba interesante A ver De qué tiene por aquí Ey, ey, ey Aquí tengo herramientas Para tu chapuza Y armas para tu caramuza Mira Aumenta la eficacia del atractor Añade 20 puntos de Pues prefiero esto Ya que estoy Seguramente Escrita el aparco Que se me ha olvidado Esto es el inventario más grande Que la verdad Me interesa Aumenta tu velocidad 6 Y creo que me había dado 6 Tío, ¿verdad? Me había dado Bueno, tío El bicho ese Me había dado 6 o 2 3 Behemutum Ni idea Lo que es Behemutum Pero la verdad ¿Qué cojones Iba yo a A investigar? Con los cristales Esto no era Oh, tío Esto ya podía, leche Bueno, aún sigo podiendo Es verdad Aún no Reparado Reparado No, no Eso es para Bueno, mira Vamos a prender un poquitín Venga Lo cogemos Le damos a A prender Y ya Investigamos Esto Limpia la isla Sarabaje Y permite Construir en ella No sé Exactamente Lo que hace Pero Pero Peseo limpiar ¿Qué hago? ¿Limpio esta isla O cuál es la limpio? Vamos a ver Lo que hace Porque la verdad Que aquí En esta Aquí hay Piedra No sé Mira Que hay mucha Madera También Venga Así Con los Tengo Ya Bastante No sé Yo quiero Controlar Para ver Lo que hace Quiero Controlar Para ver Lo que hace Seguro Esto Vale Puedo Controlar De sobra Vamos a ver Lo que hace Chicos Vamos a ver Lo Vamos a coger Un puñado De esto Un puñado De lo otro Vamos a poner Ah Inglaterra Salvaje Por ejemplo Aquí Vale No hay Inglaterra Entonces ¿Qué es Inglaterra Salvaje? ¿Eh? Bueno Ya lo veremos Mira Qué pedazo Honguito Bueno No puedo cogerlo Me voy para atrás Me voy a dejar Aquí esto No me hablo De nada Lo del aire Salvaje Así que Leche De vinagre Me voy a dejar Esto Esto Me lo puedo comer Me lo he comido Y esto Da Bastante Bonitas Males Pues De lujo Bueno Vamos a poner aquí Un cultivo recurrente ¿Vale? Z Y Escremento Planta Chutamente Tiene que venir Un robo Guay Igual Esto Y caca Y aquí Hago Esto Y Caca Guay 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 Y Y ahora No tengo Más semillas Sin que me estoy quieto No está mal No está mal Si en realidad Si pusiéramos Mucho Si pusiéramos Mucho cultivo No haría falta Mucha isla Que digamos Nos podríamos tirar De una misma isla Con todo Venga Estación Más eso Vámonos Mamiá En serio Tengo un caos De cosas Es que falta de espacio Que tiene muy poco espacio Los almacenes Tienen muy poco espacio Aquí los almacenes Mamma mía Colega No sé Acero estoy fabricando Como un cabrón Acero estoy fabricando Como un cabrón Sinceramente Pero no veo Que haya Como Como se dice No sé Hay algo aquí Que me está Tocando La La Pelotilla Voy a hacer Más de Esto Más logística Cabrón Ahora Vale Aquí voy a poner El acero A ver si no quiere entrar De un hombre A ver Aquí lo cojo Aquí quito el acero Porque no lo estoy trayendo Aquí lo pongo Y aquí dejaré más mierda Aún Nunca mejor dicho En fin Vamos a ver Uno ahora mismo Nomás Mamma mía Menos falta Ponir macetas Bueno chicos Ya Queda nada Para poder tener Tres plásticos Y poder descubrir La tercera isla Bueno La tercera isla La última isla De este conjunto De isla Vale Mira aquí hay Para cultivar más Pero Lo tengo todo petado Como siempre Que es un asco Ahí Mira ya Ya la han cultivado A ellos Pues mira Dejo aquí Esto Creo que Si te ha cultivado No paras de salir nunca No, no, no Tienen que Tienen que Cultivarlo Vale, vale Ok Tienen que cultivarlo Pues ya está Venga Aquí está Ya hay tres Vamos a descubrir La siguiente isla Vámonos aquí Sería Esta ¿Veis? Perfecto Ya se ha de bloqueado La otra Veis aquí nos piden esto Que no sé qué jones Esto que no sé qué jones Esto que ya sabemos Lo que es Esto ni idea Vamos a verla La vemos mejor En el siguiente vídeo Que crear hippie Si no ¿De qué sirve esto? Chicos En el siguiente vídeo Veremos Cómo es La nueva isla Soy Quiere Me despido Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Donde Nova Lands Un jugazo que me encanta Yo qué sé Cada vez se pone más complicado Esto Esto es un lío grande Así que Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!